La carretera libre de Saucillo a Camargo La carretera libre de Saucillo a Camargo La carretera libre de Saucillo a Camargo de nuevo por el río ¡Gracias! y ¿no? Oh yo me acuerdo hace como 36 37 años circulamos por acá esta era la carretera vieja para ir a a a Torreón no ha crecido nada no ha crecido nada aquí es la Cruz Chihuahua no ha crecido nada 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 ven y participa